Un total de 104 empresas de la provincia de Guadalajara se han beneficiado de las convocatorias de ayudas de la Diputación al fomento del empleo y la contratación, así como del fomento de la iniciativa emprendedora. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobó la resolución de esta convocatoria de subvenciones que supone una inversión total de 300.477,78 euros en apoyo a trabajadores autónomos, pequeñas empresas y microempresas de municipios de Guadalajara de hasta 20.000 habitantes. Según informa la institución, en nota de prensa, se ha subvencionado con 420 euros por mensualidad y trabajador la contratación de personas con carácter indefinido.